El pueblo quiere paz, el pueblo quiere paz, el pueblo quiere paz, déjanos pasar, déjanos pasar, porque va a haber violencia, déjanos pasar, no nos puede cortar el derecho a inscripción, déjanos pasar, déjanos pasar, déjanos pasar, déjanos pasar, déjanos pasar, déjanos pasar. Una protesta convocada por organizaciones civiles bajo el lema de Monterrey, dice hasta aquí, en contra de Rodrigo Medina, gobernador de Nuevo León, y el alcalde de Monterrey, Fernando Larrazábal, finalizó en una confrontación entre los manifestantes. Nos estamos manifestando por medio del Facebook para que Medina, que es el peor gobernador del estado de Nuevo León, renuncie. Pero aquí está la muestra de los acarreados que mandó, todos puros acarreados para reventar, maestros que no son libres, para reventar nuestra manifestación que estamos haciendo con toda paz. Bueno, nada más que ustedes respeten al gobernador, usted tiene que respetar al gobernador, aunque sea una dama, porque si no, si usted no respeta al gobernador, entonces el presidente también tiene mucha culpa aquí, Calderón tiene mucha culpa. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo aquí? ¡Fuera Calderón! 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 ¡Nosotros tenemos más culpa por seguir con 40 mil muertos! ¡Estamos peleando! Antes de las 6 de la tarde, la hora convocada para protestar en contra del gobernador y el alcalde, un grupo de simpatizantes a Rodrigo Medina, se apostaron frente al escenario con tambores, máscaras y pancartas. Los seguidores de Rodrigo Medina portaban máscaras de la razábal y pancartas donde cuestionaban la estrategia de seguridad del presidente Calderón. ¡Fuera Calderón! ¡Fuera Calderón! ¡Fuera Calderón! ¡Renuncia Calderón! ¡Renuncia! Desde el escenario, los organizadores que convocaron a la protesta, pedían al otro grupo de manifestantes que guardaran el orden y se retiraran las máscaras. Y le voy a pedir a los jóvenes que nos acompañan aquí, que traen todo el entusiasmo del mundo, que se oigan fuerte, queremos oírlos fuerte, queremos oír esos tambores fuerte, pero quítense las máscaras por favor, no queramos delincuentes aquí, queremos ver caras, quítense las máscaras. El mitin comenzó pasadas las seis de la tarde. Entre empujones y manotazos, los seguidores de Rodrigo Medina buscaban subir al templete para tomar la palabra. Mientras en el templete se pedió un minuto de silencio en honor a las víctimas del Casino Royal, al pie de las escaleras del escenario, los organizadores evitaban que seguidores de Medina subieran con sus pancartas. Tras varios minutos de discusión, los seguidores de Rodrigo Medina tomaron el templete. La protesta convocada finalizó antes de tiempo. En el templete un grupo de jóvenes gritaba consignas en contra de Calderón. Ante la impotencia de los organizadores, decidieron terminar el evento. Informó para El Universal, Isaías Pérez, enviado especial.